¿Por qué lo hizo? Bueno, Martín, tranquilizate. No, no puedo tranquilizarme. Yo no entiendo por qué no le dedico para decir algo. ¿Quién sabe qué tomó esta chica? Pero la van a sacar adelante. Eso espero. Te juro, si les iba a pasar algo... No, no, no pienses en eso. ¿Pero cómo querés que no piense? ¿No te das cuenta que sos el culpable de todo? No, vos no sos el culpable de nada. Él hizo esto porque no podía soportar la situación, pero vos no tenés nada que ver. Sí, que tengo que ver, pero ¿cómo no? Soy el padre del hijo que está esperando a Dolores, eso fue lo que me dijiste. ¿Ah, por qué no me lo contaste antes? Porque no era yo la que tenía que hacerlo. Dolores te lo tenía que contar. Sí, pero ella no me contó nada. Yo había decidido ir a decírtelo, pero justo pasó todo esto. ¿Y por qué no te decidiste antes? ¿Y Dolores? ¿Dónde está mi hija? Quiero verla. Tranquila, tranquila. Está con los médicos en este momento. ¿Pero va a estar bien? Bueno, bueno, están preparando el informe seguramente. Si me pasa algo a mi hija, yo me muero. No, no, va a estar bien. Dolores, va a estar bien. Doctor. Sí. La paciente había tomado una gran cantidad de tranquilizantes. Le tuvimos que hacer un lavaje de estómago. Pero va a estar bien. No se lo puedo decir, señora. Todavía no pudimos hacer que reaccione. Pero entonces es muy grave. No, esperemos que no. Hay que tener fe. ¿Mmm? ¿Tú? Hola, Lala. Hola. ¿Alguna novedad? No, todavía ninguna. ¿Y vos? ¿Qué haces acá? ¿Viniste a disfrutar de tu obra? En todo caso, esto es obra suya. Y de todos los que rodean a Dolores y le aconsejan mal. ¿Por qué no te vas? Porque no quiero. Estoy acá para acompañar a Martín. Y me voy a ir cuando yo quiera. ¡Ay, por favor! No hay momento para discutir. Perdón. Todo el mundo. Gracias. Parece que estabas al tanto de todos, ¿no? Fantástico. Resulta que todo el mundo sabía que yo iba a ser padre, menos yo. Yo quería decírtelo, pero no hubo tiempo. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien. Doctor, ¿cómo está? Está bien. Acabo de recuperar el conocimiento. Ya pasó el peligro. Y... Dígame, doctor. ¿Y el embarazo? ¿No querés bajar un rato y tomamos algo juntos? No, gracias, mi amor. De verdad, en este momento prefiero estar solo. ¿Estás bien? Sí. De verdad, en este momento prefiero estar solo. Gracias, mi amor. 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 ¡Gracias! Mi amor, mi amor, por favor, perdóname. Perdóname por haberte tratado tan mal. No, no, vos tenés razón, yo te lo tendría que haber dicho antes, o por lo menos obligar a Dolores a que te lo dijera. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de mirar por adelante, ¿sí? Martín, ¿qué vas a hacer con todo esto? Voy a hacer lo que... lo que corresponde. A mi hijo yo quiero darle mi apellido, quiero... quiero poder protegerlo. Y lo voy a amar. Lo voy a amar y voy a ayudarlo en todo. Y cuando digo todo, no me refiero solamente a lo material. ¿Y con Dolores qué vas a hacer? Bueno, voy a respetarla como he hecho hasta ahora y espero que ella me respete a mí, ¿no? Le voy a proponer que tengamos una relación madura por el bien del bebé. ¿Cómo le vas a decir todo esto que me estás diciendo? No. No, 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 no le voy a decir nada. Simplemente la voy a apoyar nada más. Pero, pero mi amor, entre ustedes... Por favor, Elena. Entre ella y yo no hay nada. Y te juro que no va a haber nada. Esta vez vino la asistente social y por suerte salió todo bien. Qué buena. ¿Qué dijo? Bueno, constató que salió bien en una casa decente, que está bien alimentada, que va al preescolar. Que tiene una madrasa que es algo fenomenal, ¿eh? Sí, yo creo que cualquiera que nos ve juntas se da cuenta de lo que hay entre ellos. Bueno, yo creo que nosotros lo mismo pasa con nosotros. Digo, porque cualquiera que nos ve se da cuenta de la onda, ¿no?, que se establece. ¿Vos te referís a la relación entre gerente general capitalista y dirigente gremial surdón? Eh, no, precisamente. Yo me refiero a... ¿A qué? Acer los ojos. Ah. Bueno, pero me tengo que ir a prepararles la comida sola. Sí. Si no, ¿qué haces a la media? No, ¿sabes que cuando me acaricés así me quedaría mil años? Pero el deber me llama. Ok. No, no me vas a dar un besito de despedida. Si me lo pedís, por favor, bueno. Por favor. Oh, my God. Sí. Ah, Lala, ¿qué tal? ¿Cómo? Ah, perfecto, de 10 a 12. Bueno, fantástico, sí, Mariana, voy a ir. Hasta luego. Adiós. Chao. ¿Alguna novedad de Dolores? Sí. Mariana ya se la ha podido ir a visitar. Así que, Mariana mismo voy a hablar para eso. Gracias. Gracias.